Así que bueno, estamos acá en esta función y comentarles algo muy importante que ha pasado para la ciudad de Dianfunes. En el día de ayer fuimos invitados por el presidente de la nación, el doctor Alberto Fernández, a su casa, a la Quinta de Olivos. Esta reunión la gestionó Gerardo Zamora, gobernador de Santiago del Estero, en donde fuimos invitados 20 intendentes de la provincia de Córdoba. Quiero aclarar algo porque hay una mala información. Todos los intendentes no eran radicales. Fueron invitados intendentes radicales del vecinalismo como nosotros acá en la ciudad de Dianfunes, también Villa Dolores del vecinalismo y otros municipios, y también independientes que llevan el nombre de su pueblo, de su comuna. Fue una reunión muy agradable, muy amena, en donde se trataron temas de la realidad de nuestro país en la que estamos transitando, lo que está pasando en la Argentina, y también temas de gestión. Lo que quiero comentarles a todos los vecinos, que ha sido muy positiva esta reunión con el presidente, porque él, con sus palabras, nos manifestó y nos dijo que estos intendentes van a tener las puertas abiertas, y me emociono en decirlo, con nación, en donde vamos a poder presentar los proyectos y programas que nos hace falta en nuestra ciudad. Hablo ahora de Dianfunes, que hemos estado ilusionados en esta gestión anterior, y lamentablemente no pudieron concretarse como es el proyecto de la Universidad del CRES. Gracias a Dios tenemos el CRES en Dianfunes. El Consejo Deliberante urgentemente aprobó la ordenanza para que esté el predio, se hizo la red de gas, pero lamentablemente cuando salía licitación se frenó todo. Hoy en día, con estas palabras de nuestro presidente, en donde están las puertas abiertas, vamos a tratar de que el CRES, el edificio, puede estar en nuestra ciudad. El municipio sí está trabajando en conjunto al CRES, por eso está dando los espacios necesarios para que todos los estudiantes puedan tener su lugar, pero Dios quiera que podamos tener el edificio del CRES. Así también como otros programas de vivienda que hace falta en nuestra ciudad, esperemos que se puedan concretar y se puedan realizar proyectos de hábitat, que supimos, el Intendente supo presentar también en gestión anterior. Vamos a ver si se puede sacar adelante algo que es fundamental en Dianfunes, y creo que cambia y progresa también a Dianfunes, las cloacas. Hay un tema muy candente, lo digamos en ese término, con el tema cloacas, por gestiones anteriores que todos conocemos, así que bueno, eso lleva todo un proceso, pero vamos a tratar de ver si podemos trabajar también con esos proyectos que son elementales y necesarios para que nuestra ciudad progrese. ¿El presidente en algún momento les pidió algún tipo de venia política, de lineamiento político con este gobierno y con el Frente para la Victoria concretamente? Ruli, es lo que me estás preguntando, realmente a mí me sorprendió escuchar a nuestro presidente decirnos, yo no quiero que ustedes cambien de partido político, los que sean radicales, radicales, los que vienen por un vecinalismo, vecinalismo, quiero que sigan con su partido político. Acá lo único que estoy pidiendo es que unamos los puntos en común para poder trabajar y sacar adelante, sean ciudades, sean comunas. Eso fue realmente sorprendente, decir, un presidente con esa amplitud de pensamiento y que no nos diga, no, tienen que ser de nuestro mismo lineamiento político. Eso demuestra realmente que nosotros, en este caso digo nosotros, pero nuestro intendente Raúl Figueroa puede tranquilamente seguir adelante con su partido del vecinalismo independiente, nosotros seguir siendo vecinalismo distilín, que somos ahora en esta gestión, tranquilamente y poder estar bien con el gobierno nacional. Quiero también aclarar, Ruri, que siempre nuestro intendente ha trabajado estos 5 años para estar bien con el gobierno provincial, porque se ha demostrado el gobierno provincial, ha trabajado muy bien con nuestra ciudad, hemos progresado muchísimo gracias al gobierno provincial. Hoy en día también nos toca estar bien con el gobierno nacional, o sea, qué más podemos pedir de esta gestión, de decir, nos llevamos bien con el gobierno provincial, nos llevamos bien con el gobierno nacional. Y ya que estoy hablando del gobierno provincial, quiero comentarles algo también muy importante para nuestra ciudad, que Dios quiera se concrete, el tema frigorífico. El día miércoles 19 estuvimos reunidos con algunos funcionarios de acá, de nuestro municipio, de desarrollo urbano, con el ingeniero Zorrilla, de la Secretaría de Desarrollo Productivo, Andrea Nievas, y también nos acompañó el secretario de Gobierno. Estuvimos reunidos en Córdoba con funcionarios del gobierno de Córdoba, principalmente con Bonancea, que él está en el fondo de inversiones. Estuvimos reunidos y trabajando justamente en las cláusulas que va a llevar la ordenanza para este proyecto. Estamos esperando el número de las tasaciones y poder sí reunirnos con... Estuvimos reunidos con un representante de la empresa. Pero bueno, ahora esperamos tasaciones y que nos den el ok y ver si se puede concretar también la llegada del frigorífico acá de Ampunes. Y otro tema más... ¿El tema de las tarjetas alimentar que van a... bueno, la semana próxima a ser entregadas? Sí, lo estás comentando y esto quiero aclararles algo que es fundamental. Recordarles que van a ser y están siendo notificados y les dicen bien el horario... Vía telefónica. Vía telefónica. Y ahí dice bien el horario en que tienen que estar presentes. Va a ser en el estado cubierto, pero no pueden venir las 1.600 personas a las 8 de la mañana porque hubo una mala información. Se les dijo que a las 8 de la mañana tenían que estar todos. Recordemos que de Ampunes la tarjeta alimentar va a ser para todo el departamento. O sea, estamos hablando de 1.600 personas aproximadamente y no pueden estar a las 8 de la mañana esa cantidad de personas porque va a ser realmente un descontrol. Entonces necesitamos que cada uno respete su horario. Y va a ser, obvio, muy bien atendido, lo vamos a estar esperando, pero respetemos por favor el horario. Esto es trabajar entre todos.